Así como hablamos de un ex-participante de Reto 4 Elementos que habría sido aceptado e incluido a la nueva temporada de la isla, ahora hablaremos de un ex-participante de Survivor México que fue rechazado por producción. Después de una caótica participación en Survivor México, este famoso no fue aceptado para la isla 2023. La isla 2023 regresa con una nueva temporada de la mano del conductor Alejandro Lucchini, poniendo a prueba a nuevos participantes que buscan convertirse en los siguientes ganadores de la competencia. Es por esa razón que algunos ex-participantes de Survivor México encontraron una nueva oportunidad con este reality. Desafortunadamente la producción no lo vio de la misma manera, rechazando a problemáticos sobrevivientes como es el caso de Gabo Cuevas. Recordemos que Gabo Cuevas dio mucho de qué hablar durante su participación en Survivor México, por lo que TV Azteca decidió cerrarle la puerta para este nuevo proyecto, situación que lo dejó sumamente molesto al asegurar que él podría dar mucho más contenido que los famosos que tienen contemplados. Con el final de Survivor México, la nueva temporada de la isla 2023 será el siguiente gran proyecto de TV Azteca, esperando no haberse equivocado al seleccionar a los famosos y nuevos participantes que llegaron a pelear por la supervivencia de el reality. El caos ya inició para la isla 2023, sin embargo, sin siquiera haber emitido su primer episodio, y es que el ex-participante de Survivor México, Gabo Cuevas, confesó que fue rechazado del proyecto por más que intentó convencer a la producción de darle una nueva oportunidad después del caos que lo arrastró en su participación anterior como sobreviviente. Con mucha tristeza, Gabo Cuevas no logró conseguir ese pase a la isla 2023, lo que lo dejó bastante decepcionado y enojado, pues aseguró que los famosos invitados no van a soportar la competencia. Pues bueno, dudo que él tampoco vaya a aguantar, ya lo vimos en las temporadas que estuvo en Survivor, en la primera que estuvo, pues bueno, fue el primer en ser eliminado, y pues bueno, en la segunda, pues bueno, nada más hizo puros chismes, se peleó con todo mundo, y pues bueno, nadie lo aguanta ni fuera ni dentro de las producciones, así que, pues bueno, evidentemente quisieron dejarlo fuera de esta producción. Pero bueno, Gabo Cuevas formó parte de dos temporadas de Survivor México, dejando clara su resiliencia dentro de la competencia. Sin embargo, su terrible actitud lo transformó en uno de los participantes más problemáticos, por lo que sus compañeros no estaban nada contentos con su regreso en la segunda ocasión. Para Gabo Cuevas, el participante en el reality fue una increíble acción de vida, compartiendo con sus fanáticos que aprendió bastante, lamentablemente no fue un buen candidato para regresar a una competencia de este estilo. Y pues bueno, fue a través de la cuenta de Twitter de La Comadrita que se dieron a conocer los primeros nombres de los participantes de esta temporada de la isla 2003, por lo que si todo sale bien, tendremos a famosos como Armando Araiza, Julio Ron, Julieta Grajales, Carlos Trejo, Wally Cárdenas y Julio Camejo, participante por el Gran Premio al final de la temporada. Y pues bueno, se sabe que este programa de reality de la isla, tan esperado, tan ansiado por muchos, iniciará una vez que termine evidentemente Survivor México, que como ya sabemos, la final será a cabo o se llevará a cabo el próximo 25 de agosto. Así que, pues bueno, por una parte aceptan a un participante de Reto 4 Elementos y por otro rechazan a un ex participante de Survivor México como lo fue Gabo Cuevas. Pero bueno, en fin, recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre Survivor México o sobre la isla, desafío en Turquía, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.